Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! José Jorge Villeda, el ex periodista deportivo en el portal Congreso Soccer desde Honduras, porque justamente vamos a hablar de este partido importantísimo, tanto para Honduras como también para Costa Rica, el partido de arrepechaje, para intentar tener un cupo en esta próxima Copa América 2024, la cual se va a desarrollar en Estados Unidos. José, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. Gracias, Santino. Es un placer volvernos a encontrar por este tema que tanto nos apasiona, el fútbol, y que evidentemente tendrá a una de estas dos selecciones centroamericanas, en lo que es la magna competición que involucra, evidentemente, y como ha sido a través de la historia, a la selección peruana de fútbol. Así es, José, en primer lugar agradecerte por estar el día de hoy aquí en el programa, y también preguntarte, José, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo se está viviendo, no? El minuto al minuto de este partido tan importante para Honduras, no? Y obviamente también para Costa Rica, pero ¿cómo se vive? ¿Cómo vive la hinchada? ¿Cómo viven también ustedes, los periodistas deportivos allá? Sí, te cuento rápido. Las sensaciones han variado de manera decadente para nuestra selección. Evidentemente, las sensaciones a priori eran muy buenas. Más allá de que ambas escuadras, selecciones o balompies están pasando por sus vacas flacas, ¿no? Ya sabrás cuando nos comunicamos anteriormente, te citaba esta generación que le ha costado a Honduras y que Costa Rica ande en lo mismo. Lo que pasa es que a través de la llegada de Reinaldo Rueda, yo creo que habíamos recompuesto varios, hasta el esquema de juego. Algunos futbolistas que no habían sido tomados en cuenta llegaron a fortalecer el equipo nacional. Hemos tenido partidos bravos como, por ejemplo, el referente de todos, ¿verdad? En lo que, desde la llegada de Rueda, que fue ese partido contra la selección mexicana de fútbol, que le terminamos ganando en Tegucigalpa y que a la postre, al final, no se pudiese o no se pudo lograr ese pase directo a la Copa América, producto de un 2-0, 2-2 marcador global y que se desencadenara en aquella tanda de penales que terminó ganando el tri. Entonces, Honduras no le quedó remedio de aguantar y esperar este repechaje, pero hemos tenido que, a lo largo de este camino, transitar por aguas muy turbulentas, porque quedamos sin varios de los jugadores, varios se cayeron por sanción tras ese duelo contra México. Jugadores vitales como Anthony El Choco Lozano y entre otros futbolistas. Luego se lesiona a Alverellis en Francia, sufre una lesión muy importante en su cabeza y tuvo que ser intervenido y demás, tiene que estar algún tiempo alejado del fútbol. Entonces, y otras por decisión técnica como Rommel Kioto, que era uno de los hombres pesados en el ataque de Honduras. Ahí contabilizamos 10 futbolistas. Solo para que te hagas una idea, imagínate una selección, digamos, algo limitada, que le falten cinco de sus titulares y otros que hubiesen podido representar revulsivos. Ahí es donde comienzan ahora las dudas de que qué tan posible es un triunfo de Honduras contra una selección de Alfaro, Gustavo Alfaro, que ustedes lo recordarán muy bien, que no ha encajado bien con la prensa. Hay mucha, también mucho sin sabor entre uno y otro. No quiere dar declaraciones. Entonces Costa Rica está viviendo sus problemas. Sin embargo, está con todos prácticamente sus efectivos. O sea, Costa Rica va completa. Honduras va sin 10 de sus jugadores importantes. Entonces, las sensaciones han cambiado. Y apelando a lo que es la garra catracha, ¿no? De que estos jugadores aprovechen esa gran oportunidad que el fútbol les está brindando de querer convencer a Rueda que pueden ser una alternativa, Santi. Y ojalá, ¿no, José? Vamos a ver cómo, en primera instancia, es el nivel anímico, ¿no? Cómo están los jugadores también en este tema, en el nivel anímico, porque jugar un partido de estos, un partido que te define el futuro de una selección para ir a una competencia tan importante como la Copa América, obviamente va a generar presión, va a generar estrés en los jugadores, ¿no? Y obviamente de tratar de hacer las cosas bien y sin el menor o el menos, o los menos errores que puedan haber en el partido, ¿no? Porque un error en esta circunstancia del partido puede ser el que defina todo prácticamente. Sí, anímicamente, obviamente los jugadores están por las nubes. Imagínate que nosotros seamos parte de un plantel, Santi y un servidor, ¿verdad? José Jorge Vieda, pero no estamos siendo contemplados cuando hay otros que tienen, obviamente, las de ganar, ¿no? Que son parte del cuadro titular y te dicen, bueno, no va fulano, no va sultano, pero Santi y José Jorge van a tener que jugar el partido debido a las bajas que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo asumiríamos tú y yo? Con mucha ilusión. Quieren también, como yo te decía, dejar huella en este partido tan vital y tan importante, sobre todo para estas dos naciones, aunque habrá otros países que también estarán pendientes, ¿verdad? Sobre todo también el grupo que quedará entablado, ya sea Costa Rica o Honduras, Paraguay, está Brasil. Entonces, sí, para los técnicos es importante esto, ¿no? De que tenga jugadores decididos a querer aprovechar el momento. Ya te digo, de los 10 que te mencioné, 5 eran titulares indiscutibles. Entonces, van a haber 5 que van a tener que suplir estos jugadores y hemos escuchado entrevistas y hemos platicado con algunos de ellos y la verdad, ellos tienen la ilusión a tope y eso es lo más importante y de ellos dependerá, ¿no? Y eso es también importante, ¿no? Tener un ánimo importante, tener el ánimo al tope, pero siempre con cuidado, siempre con, digamos, la confianza tiene que estar, ¿no? Pero demasiada confianza tampoco porque eso también puede pasar factura, ¿no? Puede pasar factura en el partido y tener un marcador nada deseado también para la selección de Honduras. Ahora, con este inconveniente, José, que nos has comentado de esta baja que tiene la selección, ¿cuál es una de las fortalezas que tiene Honduras y cómo se podría aprovechar eso para hacerle daño a Costa Rica? Bueno, solo para terminar con lo de la ilusión, la ilusión de Honduras, el pueblo hondureño está mucho más enchufado para con el partido que Costa Rica. Costa Rica hay mucho escepticismo, demasiado. O sea, la gente no habla mucho del partido, no le importa tanto. Estamos a... el sábado es al partido, el sábado 6.15 de la tarde, hora peruana. Entiendo que ustedes no llevan una hora, ¿verdad? Aquí en Centroamérica. Entonces, pero en el hondureño sí había mucha seguridad que podíamos alcanzar ese pase. Ahora ya no tanto. Pero sí en los jugadores que van a suplir a estos futbolistas que son los, digamos, habituales en el cuadro titular. Yo creo que la fortaleza de Honduras está en el mediocampo, Santi. Yo no sé, recordarás que al fútbol hondureño se le denomina la garra catracha, ¿no? Yo creo que en Sudamérica la conocen bastante. La garra catracha persiste. Y sobre todo con un hombre que ha venido a dar tranquilidad y seguridad como Reinaldo Rueda. Pero no tenemos ese biotipo de futbolistas que nos caracterizaba también con compensar alguna falencia con el aspecto físico. Ya no. Vos ya vas a ver al equipo catracho con un promedio de altura muy bajito. Mira, el mediocampo de Honduras es verdaderamente fascinante a nuestros niveles. Ya a niveles A, no sé qué tanto, ¿no? Pero a nuestros niveles tenemos un mediocampo que es basado del equipo de Troclio, del Olimpia, y que la verdad ha hecho historia, ¿no? Tienen 42 partidos sin perder. Si no, 43 partidos sin perder. Han hecho historia aquí en el país. Se trata de Jorge Álvarez, que acompañará a David Flores. Luego está Edwin Rodríguez, que es el enlace. Pero todos son bajitos, Santi. O sea que la garra catracha ya tiene que ser, más allá de la corpulencia física, que ya no tiene Honduras, que ya eso se terminó por ahora, por lo menos, y desde hace un tiempito, a través de esa disposición de los jugadores, de pelear cada pelota, pero con fútbol. Estos cipotes en el mediocampo tienen mucho fútbol. Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, David Flores, y obviamente complementando con Chirinos, que Michael Chirinos va a ser el sustituto eventual, que nosotros consideramos así, de Luis Palma, que es el mejor jugador de Honduras, que es el que milita en el Celtic de Glasgow. Entonces, la fortaleza que me preguntas, estará basada en el mediocampo, en pelear ese mediocampo, que yo creo que tiene, Costa Rica tiene alguna virtuosidad con algunos de los jugadores, que no lo tienen contemplado el titular, porque Costa Rica pretende jugar con esa línea de cinco, que le encanta Costa Rica y que la maneja Gustavo Alfaro, con línea de tres, los dos carrileros, y un cinco con un ocho, y los dos por fuera, que uno de ellos es Lassiter, y arriba estará Ugalde. Entonces, Costa Rica va a querer apelar, abrir un poco el campo, para buscar un pelotazo del ocho que venga de atrás, y también del otro carrilero, y por supuesto del delantero. Entonces, Honduras va a tener otro estilo de juego. Un poco más el toque, y por supuesto la virtuosidad de algunos de los jugadores de la media cancha que van a ser los llamados a marcar diferencia, en cuanto a cómo se llaman los partidos. Marcar gol, porque Honduras, el centro atacante, solo quedamos con un muchacho que se llama Roches, Brian Roches, que viene en la segunda división de Portugal, porque el resto está indispuesto, o sea, no va a estar. Entonces, tienen que aparecer esos mediocampistas para poder vencer, a lo que te quiero decir, a pesar de su edad, el portero más confiable, y exitoso en la historia de CONCACAF, que es Keylor Navas, y que para marcarle gol a Keylor Navas, Santi, es muy complicado. Bien, José, sí, es muy cierto lo que tú estás comentando, y todo lo que también hemos podido ver con esta, con lo que ha tenido Honduras, más aún, como lo que nos comentas, con esta baja que tiene, claro, el partido se pone difícil, se pone quizás un poco estresante, ¿no? Pero, como tú lo dices, está la garra catracha que tiene que salir este fin de semana, para aguarle quizás la fiesta a Costa Rica, y que obviamente Honduras tenga ese cupo, para la Copa América. José, una última cosita que quiero preguntarte, nos mencionaste en lo que podría ser Costa Rica, ¿no? Pero exactamente, ¿en qué se tendría que basar la defensa de Honduras, para que no, o no dejar que Costa Rica le haga daño? Porque también Costa Rica sabe hacer daño, sabe aprovechar los momentos precisos, ¿no? Para llegar al arco rival, y poder anotar, ya sea la cantidad de goles posibles, que se le pueda abrir, digamos, en este encuentro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene que ser Honduras, para evitar estas situaciones, y que obviamente Honduras aproveche las situaciones, que pueda tener Costa Rica, ¿no? De dejar espacios, por ejemplo. Sí, son las coberturas, este trabajo de esta semana va a ser vital, obviamente para los dos técnicos, pero basándonos en el equipo Catracho, yo siento que esas coberturas de los laterales, para con los stoppers, tanto izquierda como de derecho, tiene que haber mucha coordinación, y el grave problema de Honduras está por la izquierda, no tenemos, ni el que se había afianzado como titular, como lateral izquierdo, que es Joseph Rosales, de Minnesota, perdón, de Milita, Milita en la, en la MLS, no está el suplente, que está jugando en el fútbol colombiano, en la primera edición, dirigidos por el Bolívar Gómez, no fue convocado, pensamos que él era el que tenía que tomar la estafeta, tampoco lo llamó, me refiero a Elison Rivas, entonces, en la izquierda quedamos con una incógnita, que no tenés idea, entonces, me preocupa mucho por ese sector, lo que tiene que haber, es muy buena cobertura, del stopper izquierdo, también por el otro lado, porque de no tener una coordinación, para cubrir los espacios dejados, al final Costa Rica es muy inteligente, y como yo te dije, Costa Rica va a querer apelar, por el fútbol por fuera, y por supuesto, al error hondureño, porque ellos van a jugar con cierto grado, esperando que el jugador hondureño, que está algo diezmado en la zona baja, porque no está el referente en la zona defensiva, que es Denil Maldonado, entonces, ahí es donde ellos van a querer aprovechar algún error, y ser aprovechado, por lo que Honduras tiene que tener una concentración a top, a nivel defensivo, y que la coordinación en cuestiones de cobertura, sea óptima, que sea óptima, ¿no? Bien, José, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa, muchísimas gracias, y todos los éxitos, y también la suerte para la selección, que van a jugar un partido muy importante ante Costa Rica, y obviamente para la clasificación, a este torneo tan importante, como la Copa América, que se va a desarrollar en Estados Unidos. José, muchísimas gracias nuevamente, y éxito para todos ustedes, y que ya, de repente, en la próxima semana, podamos estar hablando, de la clasificación de Honduras a esta Copa América. Sí, bueno, muy amable, muchas gracias, cualquiera de las dos, los dos balompies que pierda, va a ser un golpe muy duro, y va a dejar, va a dejar una secuela muy grande, en cualquiera de las dos selecciones, parece, sobre todo en Costa Rica, que es el que tiene toda la obligación, por todo lo que ya hemos platicado, así que, la presión es para ellos, y habrá que ver cómo lo manejan, ambas escuadras. Santi, te mando un abrazo, a toda la gente en Perú, y próximamente, esperemos encontrarnos, ¿no? Te agradezco mucho. Listo, José, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bien amigos, ha sido José Jorge Villeda, periodista deportivo, en el portal Congreso Soccer, desde Honduras. Esto fue, RCR Deportes, retornamos mañana, con más información, del mundo deportivo. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica, y une al Perú. Integramos y damos voz, a las comunidades más alejadas,